Permítame saludar a Inspivo, Activo Jacoyantan, Activo Junivo, Abogado Raúl Unasco, Abogado de IDCEP. Lo que dice es, buenos días con todos. Soy abogado de IDCEP. Permíteme hacer uso de la palabra. Debo empezarle contextualizando la última parte referida por el abogado del demandado, constitucionalmente, al citar y referir diciendo que existen gastos que justificar y estos recursos. Y a la vez nos quiere poner acá el escenario que estamos haciendo perder el tiempo. Eso más o menos nos quiso hacer entender actualmente. Y debo recoger, señora magistrada, lo mismo referido por el demandante. No lo logran entender. Eso grafica, señora magistrada, para contextualizar una demanda embuido en un manto constitucional. Derechos fundamentales que existen en la norma taxativamente. Y a la vez los procedimientos constitucionales establecidos en la norma en un Estado democrático. Urge, señora magistrada, acudir a fuero constitucional para exigir una tutela jurisdiccional efectiva. Estamos frente a un hecho asimilable con un tema de derechos de alimentos. El hijo alimentista, a través o en su propio nombre, acude al Poder Judicial para exigir una tutela jurisdiccional efectiva a través de una sentencia que pronuncia el juzgado obligando al padre biológico cumpla con una obligación de hacer. De la misma forma, señora magistrada, nosotros acudimos para demandar al padre de la patria que dice llamar para exigir a través de un proceso constitucional la obligación de no hacer. El acto de no hacer, puesto que consideramos existe vulneración a los derechos fundamentales del pueblo shipibo-kunibo expresados, señora magistrada. Conforme ha referido el mismo demandado, señora magistrada, reconoce tal acción, reconoce tal hecho. Haber llamado estos salvajes, refiriéndose a los pueblos indígenas asentados en Ucayali del etnia etno-lingüístico shipibo-kunibo. Luego, posteriormente, señora magistrada, rectifica, tratando de hacerlo entender que no refería por el tema de espacio limitado de palabras que resume un tuit, no ha podido expresarlo. Luego, señora magistrada, obviamente, también pide disculpas. Aquella persona que no comete, que no dice, obviamente, no va a decir esa reacción. Señora magistrada, el pueblo shipibo grafica su vulneración de la siguiente manera. El artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política, recoge igualdad ante la ley y no ser discriminado por el derecho de raza, por el derecho de otra situación correspondiente que podría atribuir a un ciudadano. Esto, señora magistrada, recoge, cuando conceptualiza al ciudadano peruano, todos los personas nacidas en el Perú o habitantes en el Perú. Y así mismo, señora magistrada, el artículo 89 de la Constitución recoge la identidad étnica y la identidad cultural. Referido en el primer aspecto, señora magistrada, el demandado hace una referencia a esos salvajes, cuyo calificativo peyorativo, obviamente, refiere a las personas, de repente, en proceso de transición a la civilización, de repente, al proceso de las personas que no hablan igual que el castellano, porque, puesto que diferencia con el tema de lengua, puesto que diferencia con el origen o de raza, ahí hace la referencia, señora magistrada, ahí reside la no respetar la Constitución, siendo aún elegido por el pueblo ucayali, donde que están asentados la mayoría de los pueblos étnicos y siendo considerados padres de la patria, restringidos por la ley 2477, que debe primar una conducta tolerante, una conducta que tiene que ser amena con la sociedad. Eso establece la ley, la norma, señora magistrada, cuando se refiere a unos funcionarios de alta investidura, como es el caso del señor congresista, Carlos Mario del Carmen, tu vino, Arias Charaíbe. El otro aspecto, señora magistrada, que unera, y a través de la demanda, queremos alcanzar, referido al tema de ayahuasca. Textualmente escrito, esos salvajes deben ser detenidos inmediatamente, que reconoce el mismo demandado. Estas imágenes han dado de vuelta al mundo, todo producto de ayahuasca. Los shamanes y pibos hacen negocio con esto a extranjeros. La mala conducción de alocinógino ha producido esta actividad. Señora magistrada, por los pueblos amazónicos, el uso de ayahuasca es un derecho constitucional que está ligado a la identidad cultural. No lo dice el abogado, lo dice señora magistrada de reconocimiento formalmente, a través del convenio de UNESCO, que pertenecen a bienes inmateriales de los pueblos amazónicos, el uso de ayahuasca. Puesto que no son alocinógenos para ellos, son fuente de sanación, curación y meditación, que rinden homenaje a ellos para poder ser protegidos, tan igual a otras culturas, como de repente el Chavín, que rendía el culto a Jaguar, de repente la escuela rendía el culto a las culebras, o de repente otros pueblos, que de razón, obviamente, no logra entender, porque se trata de un Perú pluricultural y multietnico. Señora magistrada, profundizando en el tema de agravio que ha causado, es que a un conjunto de creencias, e instituciones y comportamientos de la colectividad agrupada del grupo humano, que la sociología moderna conceptualiza la cultura, ese es el agravio lo que ha causado, señor, con los twists que remiten, con ese de tratar solamente al ocinógeno a una planta medicinal y sagrada para los pueblos. Ahí reside el no entendimiento, señora, porque se trata de una cultura, porque se trata, no es solamente por decir, por el hecho de ser congresista, tiene una opinión que podría vulnerar cualquier derecho fundamental. Por eso existen limitaciones correspondientes hasta donde inicia los derechos fundamentales de otra persona. Esta vía, señora magistrada, recorrimos y está constitucionalmente establecido ya a través del máximo intérprete de la Constitución, a través de la sentencia 04611-2007, proceso de amparo tribunal constitucional proveniente del mismo Ucayali, promovida por la comunidad nativa Sabón, delito 40, que establece la vía establecida para exigir a través de amparo los derechos constitucionales invocados. Me sorprende del desconocimiento, señora magistrada, y debo repetir reiteradamente, obviamente ni el abogado logra entender, es que por eso nos trata de decir para justificar gastos, para poder inducir a la gente para atacar al congresista. No, señora magistrada, aquí lo que se trata es una defensa de un derecho constitucional, de un derecho vulnerado, amenazado, agraviado, vilipendiado, por una autoridad de alta jerarquía, basándose de ser congresista, podría utilizar medios de comunicación masiva para agraviar a la persona. Este es el fundamento, señora magistrada, acudir a un tribunal constitucional a través de un procedimiento correspondiente exigir. No estamos exigiendo plata, señora magistrada. No estamos exigiendo que no tiene que pagar por el agravio causado. Señora magistrada, estamos exigiendo que emita una sentencia de no hacer una conducta prohibitiva para que el demandado nunca más podría ejercer ni agraviar a cualquier co-género, ya sea por ser raza, por ser diferente de su color, por ser joven, de esa manera lo que ha agraviado, señora magistrada. Él dice, se trata de unas personas. Lo mismo reconoce, señora magistrada, que vulnera el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, cuando establece que toda persona, mientras que no sea acreditado su conducta ilícita a través de una sentencia consentida y motivada, se presume que es inocente. En este caso, señora magistrada, dice, referencia a un hecho, por eso existe el fuero ordinario, fuero donde se establecerá la conducta ilícita que ni siquiera se debe mencionar acá. Lo que acá acudimos, señora magistrada, sustanciar, circunscribir un hecho fundamental, agraviar un derecho fundamental, no solamente reconocido en el Perú a través de la Carta Magna, que el señor congresista sabe muy bien en calidad de padre de la patria, está inmiscuido, señora magistrada, a través de normas supranacionales, como es el Convenio 169, la misma que también rige en calidad de norma nacional por ser ratificada por el Congreso de la República desde el año 1995. es así, señora magistrada, la constitución que tenemos ahora, que rige desde el año 1993, posteriormente ratificada el convenio, tiene el mismo nivel y rango constitucional exigible. Y los derechos acá, mencionados, del pueblo expivo punivo, de la región Ucayale, agraviados por el demandado, necesita un amparo judicial, un amparo constitucional, conforme lo graficado señora magistrada. Por todos esos agrumentos, debo indicar, señora magistrada, un fuente especial, fuente, como es el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, emitió un informe correspondiente sobre la materia del presente. Ha establecido claramente sus expresiones, señora magistrada, profundiza la discriminación en la sociedad, como es nuestro país tan desigual, tan discriminador, estigmatiza a la persona proveniente de la Amazonía, ya sea por el origen étnico, ya sea por el acento donde está residiendo en el aspecto geográfico, ser provinciano o de la selva o los chunchos o cualquier otro, y por eso es el argumento construido en la sociedad entre comillas modernas de llamarlos salvajes, como el mismo en fundamento de hecho el mismo demandado reconoce que nuestro popular habla de considerar salvajes, de lo mismo ha hecho una referencia a un autoridad de la iglesia porque casualmente conforme a la historia se ha podido estigmatizar, se ha podido establecer, hasta tenemos presidentes de la república a ver los llamados ciudadanos de tercera categoría, ciudadanos de otro nivel, ese es el concepto normativo señora magistrada lo que quiere alcanzar a través de este proceso, teniendo una vía establecida, existiendo una norma constitucional que incumbe la vulneración y hechos existentes, agravio fundamental señora magistrada que necesita ser amparada por vuestro despacho, por ello solicito que se declare fundada la demanda en todos los extremos y de tal manera restribuir el derecho y también poder encaminar nuestras conductas y expresiones en una sociedad democrática y constitucional como es el Perú, he concluido señor maestro.